¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal? ¡Soy bienvenidos con un nuevo video! ¡Estamos aquí en un nuevo video de MobMail! Y hoy vamos directo, sin pensar, sin parar ni un solo milisegundo Donde vamos a las leyendas, sí señor! Vamos a empezar con el señor Pete del 74, ¿vale? Vamos a jugar un poquito, ¿vale? Con Pete Maravich, maravillame, claro que sí Y vamos a ver, por cierto, tengo que decir una cosita, ¿vale? Que la cámara no la estáis viendo porque soy mongolo Bueno, porque mongolo, ¿qué coño? No tiene nada que ver Porque no me va la cámara, así de simple, ¿vale? No me va, no sé por qué, dejó de funcionar, me tengo que comprar otro Así que en cuanto me compre, pues oye, le daremos caña Intentaré ir mañana o hoy mismo a pillar una Y así ya pues tenemos cámara nueva Y a tope, claro que sí Bueno, vamos a ver, ¿por qué estamos aquí? Madre mía, no os hacéis ni idea de qué ganas tenía de este momento Os lo dije en un vídeo Y ahí lo estáis viendo, madre mía, qué ganas, joder Este va a ser el primer leyenda que vamos a conseguir Tenemos ahí al señor Dave Vaya bien, sí señor Pedazo de jugador del 68 Lo único que me jode Lo único que me jode es que es tirador, ¿vale? Y quitamos a Gary MVP Pero no me importa para nada, ¿vale? Tiene muy pocos triples, me da igual Este hombre corre como una puta Gacela Thompson Claro que sí, 89 de velocidad, 90 de dribbling 76 de triples 82 tiros, 70 de defensa 83 pases Me dijisteis que este Que aquí, bueno, las leyendas las suelen bajar un pelín ¿Vale? Para que puedas probar y demás Así que, oye Este va a ser el primer leyenda, ¿vale? Tenerlo en cuenta Mirad cómo tira Mirad cómo se mueve Mirad cómo agita el balón Mirad, mirad Pim, pam, pim, pam Mirad, pim, pam ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Me ves? ¿No me ves? Madre mía, no sabes por dónde estoy Porque está el gran Dave Bing Claro que sí Para que la gente no lo sepa, ¿vale? Todavía Dave Bing es uno de mis jugadores ahí a tope Claro que sí En el NBA 2K16 en el caso Y ahora en el 17 Pues vamos a por él también Todavía no lo hemos conseguido Más que nada porque en el 2K16 Lo conseguí Y la verdad es que me gustó muchísimo De verdad Pero una barbaridad Me gustó muchísimo De verdad Muchísimo, muchísimo Así que, oye Vamos a probar Mirad, 1.91 de altura Este igual que Russell Westbrook Vamos a jugar en contra de él Vamos a ver cómo nos va Y ya os digo yo Que este va a ser el primer vídeo De unos cuantos Para intentar conseguir al gran Dave Bing Cueste lo que cueste, ¿vale? Preparaos Preparaos Mira, Dramon ahí hace un girito No se lo espera nadie Y pimba Para adentro Vámonos, sí señor Grande ahí, Dramon Muy bien Bueno, pues eso Mira, mira, mira Fijaos en Big, chaval Fijaos Es él Es el grande Es muy bueno Es uno de los contables De los payos Claro que sí Y la gente no sepa De qué estamos hablando Que se mira los directos Del Road to Dave Bing Que teníamos en el canal Para el NBA 2K17 Como me he engañado Ya va, recupera a Westbrook Bien, bien, bien Vale, va Montamos Se lo intento quitar No puedo robársela Este hombre es imposible Madre mía Bueno, bueno, bueno Venga, vamos Vamos a tope Mira, Antonio Davis Cómo corre Y mira cómo machaca Oh, qué taponaco Me han pegado, chaval Bueno, bueno, Dramon Pásala que tú Tú no te mereces, tío Que se sigue Ojito, Westbrook Ojito, ojito, ojito Dave Bing Es imposible, chaval De parar Míralo Oye, vamos a acabar ya Venga Madre mía Que no entra en un puto tiro, tío Que no entra ni uno Veinticinco segundos Venga, aguantamos Ojito, ojito, ojito El step back Vale, cuidado ¿Lo tienes? Vale, va, venga, venga Lo tenemos Muy bien Dad por hecho Que este va a ser La primera leyenda Que ganemos Darlo por hecho Tal cual, ya está Tal cual, eh No hay más No tiene mucha historia O sea, es la primera leyenda Que vamos a conseguir Dave Pallo Bing Claro que sí Venga, pasamos la política A Anthony Davis Intentamos entrar No lo conseguimos No pasa nada Se lo pasamos a McCollum McCollum es el rey del triple Ojito ¿Cómo se va? Míralo 3, 2, 1 Puuu Entradita Sí señor Vámonos Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a intentar Ojo, un segundo Como la mitad Uy Venga, venga, vamos No hay rabia Porque no me estáis viendo a la cámara Pero bueno, es lo que hay No pasa nada Al próximo NBA Live Mobile Lo tendréis Claro que sí Por supuesto Tengo que decir Que hay mucha gente Que me está ayudando muchísimo En el NBA Live Mobile Muchas gracias Siempre en los comentarios Vais a tope, eh Y ahora sois muy, muy grandes Ahí estamos Trofeo de leyenda Que estamos, bueno Pues como siempre Ficaos, ojito En las monedacas que tengo Es 663 Porque recuperamos la inversión Claro que sí Vale, vale Vámonos a conjuntos Vamos a perder No vamos a perder tiempo Vámonos a conjuntos Y vámonos directamente Eventos semanales Jugadores Aquí está Hoy todavía no está, tío Está el Pete Maravich Pero no está el Dave Bing Bueno, no pasa nada, vale De normal necesitamos Eh, mira Tengo 17 trofeos de leyenda Es que no me he gastado Vale, necesitamos 15 trofeos élites Vale, y luego de más camisetas Y todo el rollo Iremos a tope, vale Todo lo que podamos Por supuesto Como siempre Mira que vamos a meter esto Tengo que decir que los cambios Que han puesto Están muy bien pensados Tenemos aquí el botoncito este De añadir todo solo Vale, que está muy bien El botón de reclamar Está debajo del cuadro Debajo de la carta Del sobre, mejor dicho Me gusta mucho, vale Han hecho cambios para bien Y cuando compras una carta Mira, vamos a comprar una Para que veáis todos Vale, ojo Ojo, ojo, ojo ¿Qué es esto? Sobre ambivalente dorado Mejora tu alineación ambivalente Con este sobre De 5 jugadores Oro o elite Esta alineación Ojo, ojo, ojo Pues mira, espera Vamos a tener una cosa, vale Solo se puede comprar una, ¿no? Vale, vamos a comprar uno Solo uno, eh Ya está, uno Vamos a ver ¿Cuál es el equipo Que necesitamos más? En pequeños Pequeños Bueno, te diré También ambivalente, eh A ver, a ver, a ver Vale, gigantes Lo tengo de momento Bien defensiva Mmm, defensiva No está tampoco tan tal Estos los vamos a dejar Que estos van de sobra Vale, vamos a pillar Una de ambivalente Venga, va Y uno de pequeños Venga, vamos a comprar, vale Dos, vale, 100.000 No me molesta Gastarme 100.000, ¿vale? Vale, ambivalente Venga, vamos a comprar Depende de lo que nos toque también, eh Vamos a ver Compramos y a ver Que nos toca Ojito, wait por aquí, eh En la pantallita Vamos a ver Nada, bueno Nada, nada ¡Ole! Por George Claro que sí Vámonos Uy, a conjuntos, ¿no? ¿Por qué me he dado conjuntos? Tenemos alguna mejorita aquí Del por George Ambivalente A ver, a ver, a ver Por George Muy bien Mira, mira, mira Batum a tomar por culo Ya Batum, tío Claro que sí 85 de la rocción Para adentro Sí señor Ahí estamos Muy bien, muy bien Muy bien, me gusta Ahí tenemos eso Ve ahí, ves Artículo máster Ojito, eh Ahí estamos, ¿vale? Fijaos, esto me gusta muchísimo De verdad, este cambio Está muy bien preparado Máster de la liga Proceso 9 Ahí estamos Para adentro Tenemos una media 85 Con todos los equipos Eso está muy bien Muy bien, perfecto Vale Me gusta Oye, no he estado mal Vamos a ver en pequeños Sí, vamos a ver en pequeños A ver qué nos toca Va A ver si nos quitamos también al otro Vamos a ver dónde está, pequeñitos Gigantes Pequeños Defensiva Vale, va Venga, vamos a comprar el de pequeños Va A tope ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? Vamos a ver Tenemos ahí a The Ramon Y... Ay, vaya, por Dios Bueno, por Zingui se vende muy bien Y Sayatoma se vende muy bien también Oye, no está mal Eh... Veremos qué pasa Bueno, no pasa nada, gente No pasa nada Me está temblando el móvil por todas partes De verdad Pero bueno Me da rabia que todavía no estoy de bien aquí Me cago en la puta, tío Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Que en el próximo capítulo iremos a tope Claro que sí Iré comprando o consiguiendo trofeos elite Todo lo que pueda Así que voy a ir jugando asalto al trofeo Todo lo que pueda Así que bueno Dejamos por aquí el vídeo, ¿vale? Es un vídeo cortito Por cierto, tengo que preguntaros una cosa ¿Veis arriba que tengo dinero en NBA? Tengo 20 monedas Esto me salió aquí, ¿vale? En la bandeja Me salió en plan Veo un vídeo Y te damos 5 monedas de NBA Y vi 4 veces el vídeo Y me dieron 20 Pero es que ya no ha vuelto a aparecer ¿Eso sale de vez en cuando? ¿O es que es un error o algo? Dímelo, please Así que bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Vale, es un vídeo cortito Pero quería deciros Que vos aportéis bien a tope Por supuesto Así que espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Adiós